Y como que habían dicho que el presidente había destruido el monumento, unas familias se quejaron y dijeron que no estaban de acuerdo. Ah, la última pregunta, en la parte de acá donde se ve remodelado, era la tierra que está allá. Era la misma tierra, tierra igual que acá. Aquí hay muchas deficiencias en el pueblo, no hay farmacia, por ejemplo. No hay un taller de mecánica, hay muchas cosas. ¿Y delegación no había antes de...? No, ahorita no había nada. Había una diputada opositora al presidente Nayib Bukele que incluso vino a grabar un video a este lugar para decir que la gente no quería. De hecho me llama la atención la vivienda que tenemos en la parte de enfrente, que incluso todavía tiene impactos, lo que parecen ser impactos. Como muchos me han pedido este video en el canal, pues básicamente nos hemos venido hasta El Mozote, una de las ciudades que hemos estado analizando en los últimos días a través del canal y que mucha gente nos ha estado poniendo comentarios, que incluso hemos hecho una semidiscusión del tema tratando de analizarlo. Yo dije en algún momento, cuando yo viaje y esté cerca del Mozote, voy a ir a enseñárselos cómo está en este momento para que entendamos varios puntos controversiales que ya ustedes saben que los hemos mencionado en el canal y para ver qué es lo que ha cambiado en esta ciudad o en este pueblito que se conoce como El Mozote en El Salvador. Hace un par de meses nosotros, cuando se conmemoraron las fechas de esta tragedia terrible que ocurrió en El Salvador, pues hicimos un análisis breve en el que algunos tenían unos puntos de vista de la situación, otros como en todos los casos que han pasado en el país, unos por un lado y otros por otro. Y para los que se preguntan y digan, ¿qué onda? Yo estoy confundido. Yo sé qué masacre ocurrió aquí, por qué ocurrió, cuándo ocurrió y de qué se trató. Fue decirles que esos datos se los vamos a dar más adelante. Pero lo que sí quiero que ustedes conozcan es que más o menos en el año 81, justo en este sitio donde nosotros estamos, en este pueblito, se supone, según la información y la historia que se conoce, militares llegaron, reunieron a toda la gente de otros pueblitos que están aquí cerca y uno de ellos fue El Mozote. Los trajeron a una plaza, los dividieron entre adultos, niños y como que ellos venían buscando información, como que venían en busca de venganza. Algo así se ha manejado y no les importó. Asesinaron niños, asesinaron mujeres, asesinaron señores adultos, o sea, gente de todas las edades y que las cifras, pues ustedes las conocen, sobrepasaron las 900 de esta situación. Más adelante les vamos a dar las cifras exactas, que fue un hecho que impactó a nivel regional, a nivel latinoamericano, si fue, de hecho hasta hubo una demanda para tratar de solventar esta situación y que el ejército respondiera por las víctimas. Durante mucho tiempo como que el ejército trató de negar la masacre, que no habían sido ellos, y así, y luego la gente pues comenzó a dividirse en ese sentido, las opiniones, que quiénes fueron, etcétera, etcétera. Pero hubo una sobreviviente de toda esta masacre que señaló directamente al ejército. Ya les voy a dar los detalles quién dirigía ese grupo de militares y todo eso. Ustedes saben que lo hemos analizado en el canal del tema y venimos a aclarar algunos puntos. También se había dicho hace algunos meses, por parte de, ustedes saben pues cómo está la situación política en el país, unas personas que apoyan a Nayib Bukele, otras que no, y como que habían dicho que el presidente había destruido el monumento, unas familias se quejaron y dijeron que no estaban de acuerdo con la remodelación que dijo el presidente que iba a hacer aquí. Entonces yo quiero saber qué fue lo que se cambió de esta plaza, qué fue lo que sucedió, porque a destruir mentiras hemos venido. Vamos a ver si lo que hizo es malo, lo que hizo el presidente es malo en este lugar, o vamos a ver si es bueno, lo vamos a preguntar a la gente y vamos a tratar de analizar todo esto. Así que ustedes saben que mi nombre es Joseph Isaac, esto es destruyendo mentiras, y hoy sí vamos a arrancar a analizar cómo está la situación de aquí, que es uno de nuestros objetivos, ustedes entienden. Comenzamos con este video, démosle. Bueno, básicamente nuestro recorrido en este lugar comienza en el monumento a las víctimas de la masacre El Mozote. Lo que tenemos a mis espaldas, que creo que se logra ver más o menos, es la iglesia El Mozote. Aquí hay mucha historia que contar, vamos a buscar a alguien que nos ayude también a dar más o menos el recorrido, a ver si podemos, para que conozcamos más a profundidad cómo está El Mozote, cómo ha evolucionado, si se sigue manteniendo igual, si han cambiado algunas cosas. Como les decía, en El Salvador ya saben que todo lo hacen política, y hubieron unos cambios pues que la gente denunció, que denunció mucho de esta plaza. Estamos conversando con Oscar Leonel Claros, él es de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Ante una amenaza posible, se va a demoler el santuario, o más bien el monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981. Este es el monumento principal que tenemos a un lado, aquí está más o menos la historia. Les mencionaba al inicio que en el año 81, pues fue que ocurrió esto en diciembre del 81. Y según la información que está acá, pues nos dice que en 1982, en este lugar fueron encontrados los restos de 140 niños inocentes menores de 12 años. Actualmente están sepultados bajo el monumento de la plaza El Mozote, o sea en el 82. No dice el mes, pero hagamos nuestros cálculos que fue al siguiente año, que encontraron 140 niños asesinados. O sea, justo en el lugar donde nosotros estamos de pie. O sea, aquí este es un lugar de mucha energía, que se siente una energía bien diferente. Por la razón esa, que 140 niños muertos acá, y eso es terrible. Si querés, seguidme por acá. Aquí tenemos nosotros el monumento. Este monumento, digamos que ha sido como la manzana de la discordia de algunas personas. Como yo les menciono, yo no puedo hablar muy fuerte, pero en este lugar, pues las izquierdas se movían mucho. Y controlaban mucho este lugar. Por eso es que los militares vinieron a hacer sus investigaciones. Y terminaron con esta masacre, que en ningún momento va a ser algo aceptable. Pero también hay otros puntos que acotar, que se los voy a decir al final del video. Porque si los digo aquí, es muy probable que me apedreguen, no sé. Una cosa que me llama la atención, es que veo a los personajes del... ¿Buena? Vemos más o menos a los empleados de la DOM, en este lugar que ahí van. Que están en vías de reparación del acceso de algunas calles de acá. Ya se los vamos a mostrar más adelante. Y eso significa que el gobierno está entrando hasta aquí. Si querés seguirme para más o menos mostrarles las calles. Vente aquí conmigo. Miren, yo les dije que vamos a hacer videos Big Night y los estamos haciendo. Ahorita vamos arrancando apenas. Acá hay un jardín memorial que más adelante se los vamos a explicar. Pero la DOM, o sea, la DOM que es una de las instituciones que reconstruyen las vías públicas del Salvador. Pues están presentes en este lugar. Y están en vías de construcción. Este lugar, para empezar, se llama Ruta de la Memoria, para el que lo quiera visitar. En Güey solo ponen Ruta de la Memoria, el Mozote. Y ahí les va a aparecer. Aquí se está haciendo mucha construcción. Ya vamos a preguntar qué es lo que están haciendo. Pero me llamó la atención. Es para más o menos introducirlos con el tema. Luego vamos a tocar más o menos qué es lo que pasó aquí en este monumento. Qué business aquí. Aquí están todos los nombres de las víctimas. Y todo eso. Así que vamos a arrancar hoy sí con este recorrido. Te voy a hablar del mozote. Te voy a contar de mi pueblo. Que tanto tiempo su historia se ocultó. Y su terrible masacre se negó. Fueron las fuerzas armadas del batallón atracado. Comandados por Don Terrosa y el capitán Salazar. Llegaron un 10 de diciembre, cuando el sol ya se iba a dormir. Engañaron a toda la gente, que nadie iba a morir. Fue un viernes 11 de diciembre, que sacaron la gente a la plaza. Torturaron a todos los hombres, acusándole de guerrilleros. Oiganme mi comandante, que es lo que estamos haciendo. Le quitamos al pez el agua, pa' que mueran los guerrilleros. Mi nombre es Orlando y pues yo no viví la masacre del mozote. Pero nací fuera de estos lugares y nos negaban a aceptar que estábamos ligados a este pueblo. Entonces, al volver y estudiar la historia, aprendimos la injusticia que había pasado aquí. Y yo, después de que salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hice esta canción. Que es una canción que está dedicada a las víctimas. Que yo se las he querido regalar, pero no ha habido forma como legalizarla para que sea de ella. No, una canción mía. Bueno gente, vamos a escuchar un poco de la historia, narrada por alguien que conoce bien, que se ha empapado de toda la información de este lugar. Para que ustedes que están ahí, detrás de su pantalla, que ya no pueden venir a El Salvador, o no pueden hacer un viaje al mozote, pues ustedes sin venir aquí lo conozcan, y conozcan más o menos qué fue lo que sucedió aquí, para que se recuerden un poco de la historia de El Salvador y de todo el pasado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raquel Márquez. Raquel Márquez Chica. Ok. Ella nos va a contar más o menos qué significa todo lo que ustedes están viendo acá, el monumento. ¿Cuál es el nombre de este lugar? Azcábal, así el monumento, donde se les cuenta la historia y allá abajo está el otro monumento de reflexión también. Ok, aquí podemos ver los nombres. Los nombres y edades de todas las personas que fueron masacradas en este lugar. ¿Cuántas fueron aproximadamente las personas? Sí, que aproximadamente son 1.200 personas. No es un aproximado porque en realidad las jóvenes pues nos encontraron, los hombres que fueron convocados acá tampoco fueron encontrados porque fueron quemados. De hecho, más o menos también leí que algunos fueron comidos por animales. Sí, Rufina Maya, que fue la única sobriente de la masacre acá en Hermosote, bueno, ella lo que contaba pues que el 11 de diciembre del 81 trajeron a toda la gente a este lugar, a esta placita. Con engaño, aquel es el consulta médica, aquel es el vibro de la Cruz Roja y toda la que pudo salir, salió pues y luego. Y luego pues comenzaron a separar a las personas, niños aparte, mujeres aparte y hombres aparte. Todos los hombres fueron encerrados adentro de la iglesia, los niños fueron masacrados en el convento y las mujeres fueron masacradas en la casa de Israel Mar, que es el líder de la comunidad. Rufina Maya lo que decía pues que ella fue la última de la fila, fueron tres grupos de mujeres, la última fue ella. Ella se quedó de último por ir peleando con un soldado que no le quitaban a su niña de ocho meses que había en sus brazos. Dice que con la culata al fusil pues le pegaban sus puños, sus brazos, el estómago para que aflojara a su niña. Y luego pues fue caída hacia el suelo y con la misma la recogieron y la lanzaron hacia el aire, esperándola con una bayoneta, con un cuchillo de filo que andaban los soldados. O sea que ella la llevaba entre sus brazos al momento que la sacaron y ella se imaginaba pues a qué los llevaban, que les querían hacer daño, entonces ella se aferró a la niña. Los que la llevaban, los militares dicen que la golpeaban con la culata para que ella pudiera aflojar a la niña, hasta el momento que se le cae al piso, la recogen a la niña, la lanzan y la esperan con algo, una especie como de un cuchillo un poco largo para que la niña cayera ahí. Bayoneta. Exacto. Y fue la única sobreviviente de los más de 1.200, que es el dato que se tiene, fue la única que sobrevivió de todo eso y es por la que se sabe la historia. Decimos que fue la única sobreviviente porque fue en el momento que ella se pudo salvar. O algunas personas, las personas que se estaban preparando acá en Guacamaya, se les dijeron que iba a pasar un operativo, arrasando con todo lo que se mueva, matando a las personas que se encontraron en casa, todo lo que... Entonces lo que hicieron es que emigraron para otros lugares, para otros países. Mis padres pues ya se fueron para San Salvador, mamá se fue embarazada de mí. Y las personas que ahora habitan el caserío Hermosote son personas que han sobrevivido porque les avisaron que iba a pasar un operativo. Entonces no porque no hubieran sobrevivido, hubieran sido masacradas también en este lugar. O sea que la gente que se quedó allá no llegó el mensaje quizás o no creyeron. Sí creyeron porque al principio que se da esta masacre, la Fuerza Armada adentraba y capturaba personas de otros lugares cercanos de acá, de este lugar. Entonces venían a matarlos, nos venían a matar, amanecían muertos dos en los montes, horcados allá donde iban a dejar comida, así se encontraban personas de otros lugares. Bueno, pero la gente que conoce la historia de la guerra sabe que también había muertes desde la nada, así empezó la guerra, porque creo que fue a inicio de... Ya, a inicio de la guerra, porque la primera masacre será para el 80 en el caserío La Guacamaya. Entonces allá fueron a matar, no sé si fueron 35 familias o 40. Entonces comienzan a prepararse las personas de allá. ¿Por qué se prepararon? Porque más que todo lo que ponían a la radio venceremos, la transmitora que tenía la guerrilla en Guacamaya. Eso es lo que ponía el coronel Domingo Monterrosa Barrio. Y luego de eso, pues Rufina Maya, ella fue encontrada los ocho días después de la masacre, pero ella antes de eso pudo ver cuando sacaron a los hombres atados de pies y manos y fueron llevados a la calle principal. Ahí los pusieron todos boca abajo, de venir ejército y se paraban en el cuello de ellos corriendo acá para el parque. ¿Y la calle principal? La calle principal la estamos llamando de esa. ¿Ese kilómetro hasta el monumento? Sí, 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 toda esa para abajo. Y luego, pues ella pudo ver cuando agarraban a las niñas mayores de 12 a 13 años, eran escogidas, las llevaban al Cerro Candil, Cerro Chingo y el Cerro de la Cruz, las llevaron a violar, luego fueron asesinadas. Los cuerpos no fueron encontrados. Los niños, pues todos fueron encontrados allá, fueron encontrados 146 restos de niños. En los 146, seis adultos. En los seis adultos, una mujer embarazada. Ahí después que las asesinaron, nos pusieron una piedra embrocada en el estómago, fue encontrada dentro del convento. Y luego, pues ya en el 92, regresé a las primeras familias. Como les digo, yo vengo de ocho años a este lugar, tengo 42 años. Conozco a Rufina Maya, muy de cerca. Conocí de plana, de primera fila, la historia que contaba Rufina Maya. Soy la más pequeña del grupo, pertenecemos a un grupo de turismo acá en el Mozote. Soy, como les digo, soy la más pequeña. Al principio les digo, yo no he vivido la masacre, pero sé muy de cerca lo que pasó en este lugar. Escucho el testimonio. Perdí familias en este lugar también. Les hago una atenta invitación, pues que los sigan visitando el caserillo del Mozote, como guía, como comité acá del Mozote. Pues nosotros, hay muchas familias que se viven del turismo acá en el Mozote. Porque hay muchas para Galombre, para este lugar del Mozote, aquí solo se vive la agricultura. Las personas. La agricultura. Aquí no hay trabajo, aquí no hay... Exactamente. Cómo ha ido evolucionando el municipio, ¿verdad? No, aquí solo se vive de eso. Los hombres hacen milpa, frijolera, maicillera, solo de eso viven. Entonces, ya para nosotros como mujeres, que somos mujeres solas acá, crecemos nosotros solas, nuestros hijos, porque, bueno, ya la casa que está. Sí. Entonces, solo del turismo. Con lo poquito que uno consigue acá, se sobrevive. Y para que se haga una idea más o menos de cuán impactante fue la masacre en cada familia, bien nacido. ¿Cuántos familiares aproximadamente usted perdió? A nosotros nos mataron siete tíos. ¿Siete tíos? Pero perdieron muchos, o sea, familias completas. Sí, perdieron muchos. Solo es que a veces se les dice a la gente que perdieron, pero las familias que están más enfocadas, más cercanas, más cercanas, pero son más. Eres terceros, me imagino. Es una situación bien difícil, pues, para toda la gente. Y más para los que lo vivieron, pues, ha de haber sido un momento horrible. Porque, de hecho, en esta área aquí donde estamos parados, aquí fue donde dicen que los reunieron a todos, pues. Sí, aquí fue el parque. Antes le decían la placita acá del Mozote. Esta fue renovada hace poco. Sí, sí. No hace ni tres meses que la han... Todavía no está bien terminada. Aquí le llamaban la Plaza del Llano. Entonces aquí convocaron a toda la gente, todo este lugar. Tres días los tuvieron a ellos. Comenzaron a separar a las personas. Y después de matar acá a la gente, creo, tres días de estar asesinando gente en este lugar, se fueron por los cacerillos, rancherillas, cerropando las joyas, los toriles. Era azar con todo el pueblo de la zona norte de Morazán. ¿Cuál es el motivo, más o menos, que se conoce del odio así hacia estas personas? Fíjense que al principio, bueno, lo que yo tengo entendido es lo que les decía que acá un mal informe que le hicieron a la Fuerza Armada. Que había una zona de guerrilleros, una zona conflictiva en este lugar. Como pueden ver, acá toda esta gente era gente civil. Porque aquí yo les digo esto porque los forentes, cuando vinieron a hacer exhumaciones, ellos no tenían autoridad de que se encontraban un guerrillero o un soldado que habían muerto matando a estos niños. Ellos no tenían la autoridad de exhumarlos o de sacarlos de ahí. Yo les digo porque yo platicé con los forentes que vinieron a hacer exhumaciones allí. ¿Y los sacaron? No, 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 no encontraron a nadie. Y después de hacer las exhumaciones acá, se fueron para los lugares aledaños a sumar más restos. Porque en el 2004 se da la última exhumación. Y estos restos como esta, había gente acá, que todavía hay gente aquí cercana, fíjense. No creen todavía de que eran restos de personas que habían quedado aquí muertas. Entonces lo que hicieron los forentes, que se los llevaron para San Salvador. Allá los tuvieron cuatro años a estos restos que fueron sumados en el 92. Y los trajeron y los enterraron aquí. Pero algunas personas fueron reconocidas por los familiares. Esas personas fueron enterradas en el cementerio. Pero algunas personas que murieron todita la familia, pues ellos están enterrados acá. O sea que justo en esta partecita, aquí donde está el monumento. Todo, en este sector acá y en el otro lado. Ok. También dicen de que, bueno, la mayoría no fue reconocida. Algunos no fueron reconocidos. Se los comieron los animales. Mira, acá a los ocho días dentro un señor que ama a Santiago. Él dentro a los ocho días porque él era de Venezuela. Él los hagan entrar acá porque él no era el mismo apellido. O sea, no era igual que los que habían matado. Porque si él decía que era el mismo apellido, a él lo iban a matar también porque era el mismo apellido. Se iban por medio de apellido. Aquí se iban por medio de apellido. Pero a ellos, ¿por qué se iban así? Porque para ellos ya eran orejas de la guerrilla. No eran guerrilleros. En la noche lo venían a sacar. Wow. Como colaboradores. Como colaboradores de la guerrilla. Y dice que acá los niños los andaban toditos, los perros por todo este parque acá regados. Sí, según Rufina Maya también logró huir porque se mezcló entre los animales. Entre las vacas de los animales. Ajá, cuando iban pasando el ganado. Entonces es bien complicado, gente, es todo esto. De hecho, si usted se acerca va a sentir esa energía de que en esta área de acá están enterrados la mayoría, que creo que son más de 900 quizás. Sí, más y más. Los que están enterrados aquí y que no fueron reconocidos porque, como dice ella, a algunos se los comió casi completamente los animales. Quedaban brazos, quedaban pies, quedaban piernas, extremidades. Y eso es lo que se enterró. Las partes que se encontraron todas fueron enterradas en la parte de aquí abajo. Y Rufina Maya también. Ella está enterrada aquí. Ella murió en el 2007. ¿2007? Ella quiere enterrar acá porque aquí tiene sus hijos ahí enterrados. Ella dice que retorna para el 90. Entonces retorna acá al hogar para recoger los restos de sus hijos. Entonces retorna a mostrar lugares a donde habían quedado todos los restos. Porque como nadie creía, el gobierno negó esta masacre. Acá lo que hacían que el enfrentamiento quedó entre la guerrilla y el ejército, que no era una masacre. Entonces por eso muchas personas que los visitan a veces acá no creen lo que pasó en este lugar. Por el mal testimonio que dio el presidente en esas entonces. Por eso a Rufina la persiguían para matarla. Porque para ellos era una calumnia lo que había levantado ella en este lugar. Hizo la denuncia, ¿verdad? Hizo la denuncia, sí. Y al fin se comenzó a reconocer que sí hubo una masacre y que no había sido como lo habían contado todo el tiempo. Que eran colaboradores de la guerrilla y que hay un enfrentamiento. Han matado a los niños hasta de tres días, niños de dos días. ¿Por qué? Porque para ellos eran futuros guerrilleros que van a quedar habitando nuevamente acá en el Mosote, en el caserío del Mosote. Porque para ellos como la estrategia que andaban ahí de muerte de perra se acababa la rata. Por eso han matado niños hasta de tres días, niños de dos días, niños de cero meses, mujeres embarazadas. Acá querían arrasar con todo, con todito. Porque es las órdenes que traba el coronel Domingo Monterosa que arrasaran con todo lo que se mueva a quitarle el agua al pez. Quitarle el agua al pez significa quitarle la vida, bien a los guerrilleros o bien a la gente civil que se encontraba acá. Bueno, ahí más o menos, ya saben, por si vienen a este lugar, pues, esta prácticamente la podemos llamar la tumba. Donde descansan los restos de todas las víctimas, bueno, de las que se encontraron del Mosote. Así que es increíble, gente. Los invito a que lo visiten, como dice ella, pues, aquí no hay empleo para la mayoría de personas. Y si hay, pues, es que se dedican a la agricultura y las mujeres, pues, al turismo. También han tratado de salir adelante de esa manera. Fíjese que, sí, nosotros gracias a Dios salimos adelante con la ayuda de Dios. Sí. En esta iglesia fue donde llevaron... Sí, en esa iglesia fueron llevados todos los hombres. ¿Y fueron asesinados en la parte de enfrente? Allá fueron asesinados todos los niños. ¿El monumentito de niños? Sí. ¿Y en esta parte de enfrente? Allí fueron donde está el piso original y la pilita baptismal. Ah, la última pregunta de... ¿En la parte de acá donde se ve remodelado era la tierra que está allá? Era la misma tierra, tierra igual que acá. Lo único que nosotros venimos, que le llamábamos antes el llano, era un solo plan. Era un solo plan, le llamábamos el llano. Hoy después se hizo el parque que fue empiedrado. Y hoy después ya se hizo así, ya todo esto es nuevo. ¿Y aquí en la noche es fresquito? Súper fresco. Es que estoy viendo que parece Chalatenango. Toda esta noche. Súper fresco aquí. Sí. Nosotros cuando viene suficiente gente hasta la noche atendemos porque a las 6 comienzan a prender toditos estos focos. Ah, ya sé. Todo esto. Y prenden. Ya eso hace que dure un poquito más la presencia. Sí. ¿Ves qué bonitos se ponen las tardes? Sí. Para Semana Santa se llen aquí de ventas. Todo esto acá, allá. Venden comida, comida típica. ¿Y los visitas más tarde del turista? ¿O estuvo lleno este año? Sí. Todo esto aquí estaba lleno. Este es el vestido que andaba ella en Luida. El vestido de manta. Y a esto ya son las fuerzas especiales que tenía la guerrilla. Estos eran entrenamientos militares. Aquí mire, con los jóvenes. Estos eran que no ajustaban a ser los grupos guerrilleros y se ajustaban así con jóvenes. En el río Aracto de Jocuaití que se disfrazaban así de lodo, bien de barro. Sí. O sea que estos eran muchachos de la guerrilla. Sí, sí. Estos eran de monte y estos eran de Chile. Ah, ok. Y estas son personas que no vinieron a Acalpar, que fueron masacradas en ranchería y toriles. Que a esos los fueron a sacar desde las casas? Esos los fueron a... O cuando entraron? Sí. O sea, si había quedado alguien vivo, pues a las casas se fueron. Después de matar acá a la gente, creo tres días de estar asesinando a la gente, les fueron para los lugares aledaños. Es que mire, aquí la necesidad obligó a todas estas personas que vinieran acá. Y lo que tenían su poquito, pues que iban a venir a ser aquí, si no tenían necesidad. Entonces, si se quedaron ahí, los fueron a matar. En esta casa de acá, es que dejaron el nombre escrito, que es este. Estos mensajes que los dejaron a la guerrilla. ¿Y estos ya los borraron? Esos ya no se miran. Ah, allá, aquel pezito parece que se mira allá, veis. Y así era el llano, así era la plaza del Mozote, así como acá, veis. Para que la gente vea más o menos. Esa era la parte de enfrente, que hoy ya está diferente. Sí, antes le decían el llano, ahora que ya casi no le veía la plaza del Mozote. Este es un coronel que agarró la guerrilla, el coronel Castillo. La anduvieron cinco años en una burra, aquí por el Zapotal de Huateca. ¡Guau! Ajá. ¿Y por qué lo anduvieron así los cinco años, como castigo? Pues sí, porque lo anduvieron como era soldado. ¡Mmm! Ajá, entonces castigándolo. Ellos como no hacían, ellos hacían una alianza. Aquí es una alianza que se hacía de cambio de percolmar la vida a ellos. Pero tenían que llevarse para otros países a los que ellos mismos habían herido. Bueno, es que mucha gente se fue a plena guerra para Estados Unidos, para muchos lugares emigraron ellos. ¡Guau! Sí, aquí también los vemos cocinando. Sí, aquí están cocinando. Y esta gente, los grupos guerrilleros, ellos cocinaban solo de noche. Porque si, por el humo del juego, vea. Puede llamar la atención. Ah, hombre, una bomba les tiraba. Los helicópteros y todo eso. Aquí hasta ocuparon a un líder de la comunidad para que convocara a toda la gente para que saliera acá. ¡Guau! O sea que el mismo amigo... El mismo señor traicionó a la gente que fue masacrada acá y a él lo traicionaron también porque lo mataron también. Los mismos, ¿no? Sí, los mismos. ¿Y también estará enterrado ahí mismo? No, no, él no. Bueno, gente, ahí ya vieron más o menos la historia. Aquí están los rótulos que dejaron a Tlacatl, que era el grupo del ejército que entró aquí. Y aquí hice por la patria y con Dios. Aquí estuvo el papá de los soberbos, subversivos, ¿verdad? Segundo, ¿qué dirá aquí? Segunda compañía. Segunda compañía. Aquí la cagaron, hijos de... Hijo de fruta. Si huevos les hacen falta, pídenle... Pide por la correspondencia. Al batallón a Tlacatl. Al batallón a Tlacatl. Nosotros los angelitos del infierno volveremos. Bueno, como les dije, les voy a mencionar absolutamente todos los cambios también que están habiendo aquí. Y qué mejor que lo haga una persona que está encargada, pues, de la DOM, que son los que dirigen todas estas construcciones que se están haciendo alrededor del país. Para mejorar los municipios, el desarrollo local de cada una de las municipalidades. Aquí, este, nosotros... Yo soy constructor, ¿verdad? Estoy por parte de la empresa que está construyendo. Somos responsables de la etapa 4 que está haciendo la DOM acá en el Mozote. Han habido otras etapas. Hay un polideportivo que lo están trabajando ahorita. No sé qué etapa es. El parque fue una de las etapas, ¿verdad? Creo que está en ejecución porque falta terminar la parte de la montada de la PNC. Nosotros estamos en la etapa 4 que lo que tiene es un cubo de tres niveles, como los otros cubos que existen. Donde este es de tres niveles de concreto y vidrio. La función de esto es tener internamente un área de biblioteca lúdica, tener un área de computadoras para internet, para que los niños lleguen a hacer sus tareas y sus cosas. Van a tener accesibilidad para los estudios y todo eso. Sí, y áreas para capacitaciones, ¿verdad? Como salones de uso múltiple, donde puedan dar capacitaciones de diferentes tipos de cuestiones, como por ejemplo carpintería, mecánica de obribanco, etc. Entonces, cosas que le ayuden a la población a salir, digamos, de un rubro de trabajo, como el campo, por decirlo así. Y ya puedan ellos trabajar, digamos, en otros sectores de desarrollo del país. Además, allá atrás tenemos una área de gastronómica, donde hay seis kioscos, los cuales son para cuestiones de gastronomía, y siete para cuestiones de emprendedurismo de la gente, ¿verdad? Donde venden manualidades. Por ejemplo, acá les gustan mucho cuestiones del barro ese de Huatajahua, que es el barro negro que le llaman. Creo que ya lo vieron por ahí, entonces, esas son cosas como muy propias de la zona de aquí de oriente. Y hay que impulsarlas un poco más. Esas las traen de aquí, del pueblito este de Huatajahua, que está cerca acá, que está quizás a una hora y media, más o menos. Y de ahí traen ese tipo de emprendedurismo. Ahí atrás también van a haber baños, va a tener su energía eléctrica, su agua potable, su sistema de aguas negras, con una fosa séptica y todo como debe de ser. ¿Por qué aquí no hay sistema? Plantas de tratamiento de aguas negras no hay todavía. Entiendo yo que es algo que sí se va a hacer, pero por el momento no hay. Las casas tienen servicios de fosas sépticas normales. Y atrás también hay un auditorio, cual más o menos va a tener una capacidad como al aire libre, que son como gradas así, y al fondo como un espejo de agua, el cual se puede vaciar para que vos puedas dar una capacitación, o lo que sea, o poner una exposición de pinturas, cualquier cosa cultural, más o menos para 200 personas. Todo eso es lo que va ahorita en la etapa que tú me estás consultando ahí de los proyectos. ¿Qué va a ser más desarrollado el mozote para el turismo? Yo entiendo que antes de los sucesos lamentables, ¿verdad? Aquí eran casitas como aisladas y no pasaba de, según lo que he logrado platicar con gente que ya tiene su rato de estar aquí, no pasaba de ni de 200 personas. Ahorita sí hay más de mil gentes en la zona, ya las casas están más topaditas, y toda esta parte de esta colonia que está aquí no existía en ese momento. Entonces se va creciendo, ¿verdad? Porque la gente ha regresado. También en la parte de oriente, en el periodo de la guerra, se tuvo mucha migración a los Estados Unidos, ¿verdad? Pues la parte que más sufrió, ¿no? Por ser el área rural, área sin acceso, donde la gente, pues sí, se prestaba para... Entonces la gente emigró mucha gente, por eso ahora tú ves de repente aquí unas casas que da gusto verlas, ¿verdad? Sí. Pero es porque, digamos, los hermanos tienen ese ingreso allá, y ellos están haciendo la vivienda, ¿verdad? Ok. Entonces todo eso va a hacer que, digamos, los jóvenes también ya no estén pensando, porque aquí la mentalidad del joven era irse, ¿no? Irse, esa era la visión, no era estudiar. Ahora posiblemente ya estudiar, quedarse aquí, poner un trabajo. Aquí hay muchas deficiencias en el pueblo, no hay farmacia, por ejemplo. No hay un taller de mecánica, hay muchas cosas. ¿Y delegación no había antes de...? No, ahorita no había nada. Imagínense, y hoy se está construyendo una nueva delegación que me explicaba que va a ser de policías... ¿Montadas? Montadas. Esa es una fase que no llevamos nosotros, pero sí otra empresa constructora la lleva. ¿Qué es lo que va en ese edificio que está ahí? Que va a garantizar, pues, que se siga manteniendo la seguridad. La seguridad. La seguridad. Ahorita está muy seguro El Salvador, ya ustedes pueden ver que podemos entrar a cualquier lado. Gracias a Dios. Y con esto se asegura que se siga manteniendo la seguridad en el lugar para el turista y para el local también. En este lugar ya más o menos les voy a mostrar cómo va quedando aquí, que se ve súper bonito, de verdad. Ya es más urbanizado. Está en construcción el cubo, que me imagino que a su tiempo la gente se va a dar cuenta. Al final de año esperamos poder tener ya. De la inauguración. Así es. También queremos darnos una vuelta para esa fecha para que ustedes lo vean. Te esperamos. Sí, porque obviamente hay gente que tiene ese desconocimiento. Piensan que el mozote está olvidado, que el mozote se ha quedado hasta ahí. Pero yo creo que, por ahora creo que ha sido el primer gobierno que se ha interesado en esto. ¿O ya viene la fase de desarrollo? Yo creo que desconozco un poco el tema político, pero sí, por lo que los periódicos y el internet mencionan, sí hubo, después de la firma de los acuerdos de paz, como que un juicio, llamarle, de los derechos humanos, que obligó a que hubiera cierto tipo de acciones, que tomaran cierto tipo de acciones acá, y que son las que hasta hoy se están tomando. Porque ya, digamos, tú ves el monumento, es algo grandioso para la gente que tiene ahí su familia. Que se le reconozca. Les da un poco de orgullo, pues, al hecho que se dio, ¿verdad? Todo eso hace sentir a la gente un poco reconfortada en lo que cabe, ¿verdad? Porque nada les devuelve lo que perdieron. Pero en efecto sí es algo que, como dicen por ahí, la historia es importante, se dé a conocer para que no se repita. Es como un tipo de saldar una deuda histórica que se tenía con las personas en este lugar. Que ellos sepan, pues, que no están solos, que ya no va a volver a pasar. Y que no vuelva a suceder algo parecido. Que no se repita. Hombre, muchas gracias, de verdad. A la orden. Vamos a seguir aquí dando el recorrido, gente. Y ya más o menos ustedes saben, pues, hay un desarrollo en pleno auge aquí en el Mozote, y que pronto usted va a poder venir aquí. De hecho, la calle para llegar hasta aquí, usted puede entrar hasta en un sedán. No hay ningún problema, es accesible. Yo dije, a ver si no me encuentro con caminos raros. Pero no, todo está muy bonito y siguen construyendo, siguen avanzando. Y va a estar más bonito. ¿La calle hacia el monumento? Esa calle está bien, también está pavimentada. Y el monumento está aquí a más o menos un kilómetro, uno punto veinticinco kilómetros. Está bonito, sería bueno que lo fueras a ver. También está muy interesante porque también es algo, por el mismo suceso acá, el que se ha elegido ahí. Ok. Y vamos a las tomas aéreas en este momento para que desde los cielos ustedes puedan ver los cambios que se han hecho en este lugar. De frente tenemos la iglesia, el mozote, que hemos estado mencionando desde un principio, el jardín donde están enterrados los niños y el monumento de las víctimas, donde están la mayoría de víctimas adultas y los restos que se encontraron no identificados en el mozote. Como podemos ver, los cambios en esta plaza son notables. O sea, sin duda, indudablemente son notables. En imágenes anteriores les dejamos fotografías de cómo lucía antes este lugar que se le llamaba El Llano por ser un lugar que básicamente era de tierra. Ahora, si ustedes pueden observar, es una plaza moderna con iluminación LED que permite que los turistas puedan mantenerse por más tiempo acá. Lamentablemente no puedo ponerles entrevistas que le hicimos a algunas personas acá porque casi ninguna quería responder cuando les preguntábamos si les parecía que esta plaza estaba mejor o no ahora. Porque al parecer mucha gente, aunque esté de acuerdo, no quieren dar, como dicen, por ahí el brazo a torcer y aceptar que se están haciendo cosas buenas acá. Allá al fondo ustedes pueden ver el inicio, los cimientos del cubo que se está construyendo. En este lugar, ahí tienen ustedes una vista de la plaza. Si pueden observar detrás de la iglesia, allá al fondo se está viendo la construcción del cubo. Ahí les voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo vean. En ese lugar va a estar el cubo donde van a haber muchos beneficios para los habitantes de este lugar, para los niños, para los jóvenes, para los estudiantes, etc. Ahí podemos ver la construcción del edificio de la PNC, que nunca había un edificio en este lugar. Ahora va a haber un edificio de la PNC para controlar y para que haya un orden aquí. Ustedes entienden de que a pesar que hay personas buenas en este pueblo, pues siempre hay gente mala que puede actuar de una manera que no se debe de actuar al venir turistas a este lugar. Ahí tienen una perspectiva ustedes del mozote que tal vez no conocían y que tal vez no tenían la información de todo lo que se está haciendo. Si ustedes observan, la mayoría de calles son de tierra, o sea, para arriba, pues en los cantones, pero ya se han reparado y por lo menos se han segmentado para que los vehículos puedan entrar. Por más de 30 años este lugar ha estado abandonado, pero según lo que escuchamos de los habitantes nos decían que a ellos así les gustaba. Que el progreso en este lugar para ellos no les gusta, no están de acuerdo o algo así por el estilo. Usted saque sus conclusiones. Además pueden ver pues como el lugar está lleno de montañas, de cerros que se prestaban para la guerrilla y todo eso. Nos negaron en varias ocasiones y la historia niega que habían colaboradores de la guerrilla, pero en las mismas fotografías que analizamos anteriormente, pues nos confirman que incluso capturaban soldados y los andaban cargando en burras por 5 años y los tenían pues en cautiverio. También se ven entrenamientos que se hacían en estos lugares de la guerrilla. Así que usted saque sus propias conclusiones de todo lo que ocurrió en este lugar. Ahí ustedes están observando el segundo monumento, que no creo que vaya hasta el fondo, pero por eso se los muestro con una toma de dron, hasta ahí llega a la calle y todavía sigue. Si ustedes pueden observar, está muy cerca, se pueden ir caminando, está a un kilómetro y medio, más o menos así los datos. Ahí está el siguiente monumento. Todo esto pues es el pueblo del Mozote, el que hemos venido a visitar para mostrárselos a todos ustedes y que mejor con tomas aéreas. Ahí se ve un caserillo también, ahí se ven algunas casas y cómo se está urbanizando el Mozote, que por muchos años ha estado prácticamente en el olvido. O bueno, yo creo que a la gente, a algunos les gustaba cómo estaba el Mozote antes, pero yo al respecto no voy a decir nada. Si a ustedes les gustaba o a los habitantes les gustaba cómo estaba el Mozote antes, ahí es problema de ellos. Ahí pueden ver pues el caserillo y todas las casitas que se ven, ya se ve más urbanizado, ya se ve más poblado el pueblito del Mozote. Y también podemos ver que, o pudimos escuchar que hay muchas personas que se están acercando a este lugar para hacer turismo y que se están interesando pues en conocerlo ahora que es más accesible. También pudimos escuchar que la gente que vive en este lugar está beneficiándose del turismo porque están ganando, están aprovechando pues de las ventas y de todo eso para generar ingresos, ya que no hay trabajo en esta área porque toda la vida fue abandonada y no hubieron inversiones por parte de ningún gobierno. Y según lo que dicen, hasta ahora con el gobierno de Nayib Bukeles que se están comenzando a poner las pilas para apoyar a esta población, a pesar que los otros gobiernos toda la vida dijeron que estaban interesados en el Mozote, pues parece que todo es lo contrario, pues nunca pusieron interés a esta plaza porque vean bien, son más de 41 años de la situación esta que ocurrió acá. Seguía siendo un pueblito explotado para fines políticos, de hecho ni tratamiento de aguas negras hay y tampoco farmacias ni talleres como ustedes escucharon anteriormente. Esto es increíble, ahí está la plaza para que ustedes la puedan observar y puedan ver la diferencia de cómo era antes y ahora que ahora se ve más civilizado, se ve más bonito a mi punto de vista. Claro, cada quien tiene su punto de vista, pues sí, y si hay personas que les gustaba cómo era el Mozote antes y lo querían conservar así sin construcción y de manera más rural, pues ahí cada quien, pues ahí pueden ver una vez más cómo se están haciendo las construcciones al fondo y todo eso. Así que son novedades, gente, que hemos venido a averiguar porque mucha gente nos había dicho que habían destruido el monumento del Mozote. Yo honestamente no lo veo destruido, lo veo más modernizado y más limpio, más bonito. Yo lo veo así, no sé ustedes, pero ahí pueden ver, ahí están las lámparas, la iluminación y hay turistas también en el lugar visitándolo. Ahí está la iglesia que es hermosa, gente, y que fue testigo pues de todo lo que ocurrió en este lugar y muchas cosas que no debieron haber sucedido. Ahí ven que frente a la iglesia todavía está el piso viejo, donde también formaron a varios de los miembros de esta comunidad para hacerles lo que le hicieron. En el jardín que tienen enfrente, pues ahí mataron a los niños. Todo eso ustedes me imagino que ya lo saben. Mi intención es venirles a mostrar si es cierto que destruyeron el Mozote o no, pero ya les dejé las pruebas y usted es quien saca sus conclusiones. ¿Cree que Nayib Bukele hizo mal en construir esto que están viendo ustedes en todas estas tomas? ¿Creen que Nayib Bukele está destruyendo el Mozote, trayendo inversiones como el Cubo, como delegaciones de la PNC, como iluminación? Pues déjenmelo en los comentarios. Yo solo les dejo las tomas, usted saca sus propias conclusiones. Ahí pudieron ver rápidamente unas tomas ustedes de lo que se está construyendo en este lugar. Y como ustedes saben, pues yo les mencioné al inicio que había una diputada opositora del presidente Nayib Bukele que incluso vino a grabar un video a este lugar para decir que la gente no quería las remodelaciones que se estaban haciendo acá. Yo no tenía conocimiento, yo por eso nunca emití una opinión. Pero como vieron en las tomas, en la parte justo acá atrás, donde les voy a mostrar el terreno que ustedes pudieron ver en las tomas de drone que les mostré. Ahí está. Es un terreno muy amplio que está justo a la par de la iglesia, donde hubo una de las mascaras. Y vean ustedes, ahí está el terreno justo a un lado de las viviendas. Me parece increíble haber escuchado. Y les voy a ser honestos con esto. Yo honestamente no quiero ofender a nadie, ni quiero dividir, por eso no lo grabé. Yo le pregunté a mucha gente, escuchen bien, que si estaban de acuerdo con la remodelación. Sus rostros me lo dijeron que sí. En ningún momento me lo negaron, sino que me decían. Y no me respondían delante de la cámara porque veían la cámara. Pero detrás de cámaras, todos decidieron decirme que sí están de acuerdo con lo que se está haciendo acá. Porque me dicen que esto está aumentando el turismo en el área. De hecho, el edificio de la PNC que les mostramos al fondo también, que va a quedar súper genial. Y al final, aquí nunca ha habido una PNC en sí, porque por lo general todo este lugar era manejado por dirigentes de las izquierdas. Les metían ideologías a algunas personas que este lugar no tenía que desarrollarse nunca. Sino que así como estaba de polvo, ya les voy a mostrar una foto de cómo estaba antes la plaza. Y cómo está ahora, ya la vieron en las tomas de drones. Pero es increíble gente, la verdad, los cambios que está teniendo la plaza del Mozote. Y que al final benefician a la misma población que vive en este lugar. Ahí pueden ver ustedes los monumentos, pueden ver ustedes las plazas. Y a eso vine yo, a destruir mentiras. De hecho, ahí ven ustedes las máquinas que están trabajando. Para que vean que no les estoy mintiendo ni nada por el estilo. Ahí pueden ver ustedes, pues, que están en la plaza. Ahí pueden ver ustedes la fotografía del antes y después. Que al final, pues, cada uno va a valorar. ¿Cree que el cambio era necesario o no? En esta plaza que ha quedado, así como ustedes la ven. Muchos familiares, pues, sacó la izquierda que no estaban de acuerdo. Pues ahí pueden ver ustedes esa fotografía. Esa es la plaza de ahora. Esa es la plaza de antes. Parece que se pavimentó toda esta área de enfrente. Pero al final ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cómo lo ven mejor? Antes era, pues, la placita de tierra. Así como las partes de allá. Pero ustedes, yo les digo, ustedes saquen sus propias conclusiones. Pues antes la plaza era rústica. Era rústica en su totalidad. Ahora ha sido renovada con concreto, con ladrillos y con todo eso que ven rejuvenecidos. De hecho, yo hablaba con una persona de este lugar y me decían que lo que agradecen es que la plaza ahora está iluminada. Por lo tanto, el turismo que se acerca al lugar decide, por decirle así, quedarse hasta más noche. Porque ustedes se imaginan, en la parte de acá, en el pasado pues era oscura. Como toda zona rural inaccesible. O sea, porque aunque lo quieran negar, desde el momento que nos dicen que no hay otra manera de ganarse la vida. Esto significa que es un área inaccesible donde el comercio no entra. Pero aquí no hay lugares desarrollados. Esta área hasta hoy, que los hermanos lejanos, pues que han decidido migrar y han decidido viajar durante el conflicto armado, pues en Estados Unidos pudieron hacer de sus cosas y darle un cambio diferente a este lugar. Pero vean, me parece curioso. Vean ustedes las calles más o menos. Bueno, aquí pueden ver ustedes que aquí sigue la ruta de la memoria que va hacia los monumentos. Los diferentes monumentos y cosas históricas que han quedado pues parte de... Pero vean las calles. Ahí ustedes pueden observar. De hecho me llama la atención la vivienda que tenemos en la parte de enfrente. Que incluso todavía tiene impactos, lo que parecen ser impactos de... Vean ustedes. Miren ustedes, ahí tiene un par de impactos. Obviamente es una casa que ya está deshabitada y que ya no la ocupan para vivir. Pero tiene varios impactos. Entonces, son cosas pues que quedaron del pasado. Ahí pueden ver otros impactos en la parte de abajo. Entonces, otra cosa que a mí en lo personal me parece curioso. En una de estas casas fue que me dijeron que dejaron los mensajes de quienes fueron los que vimos en la fotografía. Aquí quedaron los mensajes, pero ya no se conocen. Ya son diferentes. Ya todo está muy diferente. Me imagino que alguien que no vive por muchos años acá lo verá así. Pero lo que me parece curioso a mí es que yo he estado investigando y los partidos de izquierda siempre han estado interesados, se supone, en este municipio. Pero ustedes escucharon pues que ni ellos hicieron cargo de las víctimas. A pesar que por culpa de ellos fue que fue esta masacre porque, quieras o no, ustedes analicen ahí, pues las personas que vivían acá, tal vez, escuchen bien lo que les dije al inicio, tal vez fueron obligadas a colaborarle a las guerrillas y todo eso. Y por esa razón los involucraron y eso acabó en que los militares que tal vez, yo ahorita no sé bien, usted saque su conclusión, pero que tal vez hicieron esto, que eran malos. Las personas que hicieron esto, sea quien sea que lo hizo, pues se vio impulsado por culpa de alguien que embarró a toda esta gente con ilícitos sabiendo que los militares eran locos. Ustedes escucharon que al inicio me dice la persona, la guía, yo por eso le hice algunas preguntas. Me dijo, hay un dato curioso que yo escuché de la señora que nos dio la guía y es que nos dice que algunos se salvaron porque los guerrilleros les avisaron que iba a haber una masacre. ¿Qué significa esto? Que los guerrilleros ya tenían involucrada a toda la gente de acá probablemente y las hicieron parecer, los hicieron pasar este momento muy doloroso porque ellos se fueron. Ellos lograron escapar y dejaron a toda la gente inocente embarrada y eso es increíble, gente. Más adelante les cuento porque aquí no me siento con la libertad de hacerlo porque obviamente aquí hay personas que son muy devotas de la ideología que se mueve acá. Así que seguimos más adelante. Restos del helicóptero UH-1H de fabricación norteamericana, derribado por las fuerzas guerrilleras a las 16 horas, a las 4 de la tarde, del 23 de octubre de 1984 en las alturas cercanas al municipio de Juateca, en que murió el teniente coronel Domingo Monterrosa, Barrios y todo su estado mayor del operativo Torola, desarrollado por las fuerzas armadas salvadoreñas en el departamento de Morazán. La misión del operativo tenía como objetivos capturar a la comandancia de la brigada Rafael Arces Sable, capturar a la radio Venceremos, voz oficial del FMLN, las fuerzas guerrilleras le aplicaron la táctica del caballo destruido. Ah, o sea que el Monterrosa en ese momento iba para la radio Venceremos, ya la llevaban. O sea que en el momento que bajan el helicóptero ya habían ellos, pero no agarraron a nadie. Va, entonces Monterrosa fue a Juateca a traer la radio, o sea celebrar que habían capturado, que ya tenían los aparatos de radio Venceremos, las monta el helicóptero, pero lo que no se imaginó es que le iban a bajar el helicóptero. Sí, 12 fueron, bueno 12 por todos, incluyendo al coronel Monterrosa, y así quedó el helicóptero, irreconocible. ¿Y la otra parte del helicóptero no es la...? ¿De cuál es el helicóptero? Ah... Que hay pedazos que también hicieron la gente. El estupilante no, hicieron dos de poquitos y hicieron todos, un poquito cada camino. Ah... Para que lo tuvieran de... Para que lo llevaran para allá. Sí. Ya luego de todo esto pues, ya había pasado lo del mozote, ya había ocurrido todo eso, y creo que todo eso acumuló la bajada de este helicóptero. Todo eso que ha opcionado la bajada de también cosas serias. O sea, esto ya viene como a terminar de concluir más o menos el tema del mozote también, que ahí como nos decía, pues un ex participante, por decirlo así, de la guerrilla, y de todo eso pues nos comenta que este helicóptero pues lo bajaron, este fue el helicóptero donde se trasladaba el coronel Monterrosa, que fue uno de los que se supone que dio la orden de lo que ocurrió en el mozote. Entonces, iba a celebrar el señor que habían capturado la radio que les mencioné al inicio. Venceremos que se supone que era el objetivo de él, o sea, de tener esa radio donde se informaba a la comunidad, y se metía la ideología pues de las izquierdas en aquel entonces. Entonces Monterrosa la quería detener y lo lograron, o sea, obtuvieron los instrumentos de la radio y sucedió todo eso. Pero cuando él ya llevaba la radio en el helicóptero, pues prácticamente lo aterrizaron con varias de las armas que están ahí, y que lastimosamente no las puedo enseñar porque ya saben cómo es YouTube y nos va a censurar. Pero miren, me vine a dar una vuelta por acá, todo bien, todo bonito. Perquimba, Museo de Armas de Perquim. Bueno, solo para ponerlos un poco en contexto, estoy en la cabina de radio en Ceremos, que esta fue la radio, por decirles así, que la que buscaban se supone Monterrosa, y por eso bombardeó el mozote y hizo lo que hizo buscando la radio. Ahí pueden ver ustedes las fotos de cuando emitían a través de la radio y todo. Vean bien, ahí están los aparatos, ahí está todo. Ahí está, esta es la radio. Venceremos, miren. Después les voy a dar un dato curioso de esto. Era la... 100.5 FM 6.95 W. 11 años, radio venceremos, y seguimos, dice. Y entonces, pues al final, usted va a sacar sus propias conclusiones. De hecho, a pesar que nos dijeron de que la situación del mozote había sido por una confusión, que habían confundido a la gente con colaboradores de la guerrilla, a pesar de que ellos dicen que no, muchos de los habitantes dicen que no era así. Al mismo tiempo, cuando nos enseñaron el mural de las fotografías, nos enseñaron fotos de cómo entrenaban a los niños para la guerrilla. O sea, cosas que para mí se contradicen. Pero ahí cada quien, pues, con su forma de pensar, con su forma de hacer las cosas. De hecho, mucha gente... Esta es una versión que la gente nos dio, ex miembros de Atlacat y del coronel Monterrosa, gente que estuvo a su alrededor, que luego de nosotros hacer los análisis se comunicaron con nosotros. Obviamente esta no es una versión oficial y en ningún momento yo la voy a asegurar, porque no tengo pruebas de eso. Pero se dice, una de las versiones, porque yo les preguntaba, se fijaron, yo les pregunté qué fue lo que provocó el ataque tan agresivo del ejército hacia el mozote. Y nadie te sabe responder. Lo único que te dicen es que los militares pensaban que las personas eran colaboradores o que andaban buscando en la radio, venceremos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dicen ellos. Y de ahí dicen que ellos no saben por qué fue. Solo que los confundieron con guerrilleros. Pero a mí lo que me dijeron, según algunas versiones de militares con los que también he podido hablar, yo no es que esté diciendo que ellos tienen la razón, sino que en todos los sucesos hay dos versiones. En todos. Y yo les voy a compartir las dos y usted va a decidir en cuál va a creer. Y eso no significa que ellos creen en una y en otra. En mi opinión yo nunca se la voy a dar. Pero me dijeron que este suceso, una de las versiones que corren ahí, se dio debido a que los militares entraban al mozote a patrullar y las personas del mozote se hacían amigas de ellos, los saludaban, se agarraban la confianza de ellos y cuando los militares tenían hambre, pues a veces les pedían comida o ellos les ofrecían comida a los habitantes del mozote. Y según me dijeron que ciertas personas, que no son todas las del mozote, sino un grupito que eran guerrilleros, pues les dieron comida intoxicada a los militares. De hecho que desencadenó un deterioro en la salud de estos militares y que los coroneles se preguntaran y dijeran, o sea que la gente del mozote le está dando comida envenenada a nuestros militares. Tenemos que ir a ver quiénes son. Y se enojaron los militares porque no todos eran buenos, ustedes saben. Y según dicen, ahí fue que desencadenó todo esto. Otros dicen que los militares llegaron a buscar a quiénes eran los infiltrados en el mozote, le sacaron la verdad, los infiltrados del mozote dijeron quiénes eran, dónde estaban escondidos. Y así dieron información de la guerrilla y los militares decidieron quitarle la vida a estos infiltrados. Y en el enojo los guerrilleros de las FPL o del FMLN hoy, como que decidieron terminar a toda la gente de ahí y tirar más muertos al lugar para así desencadenar un odio masivo hacia los militares. Que obviamente de todo esto no tengo pruebas, pero ya sabemos nosotros cómo actúan estos políticos. O sea, con tal de convencer a la gente y de voltear a la gente en contra de un gobierno, pues son capaces de hacer cualquier cosa. Pero al final es usted quien va a sacar sus conclusiones. Yo solo les quería compartir estas versiones que circulan ahí también. Pero la versión oficial, la que muchos mantienen, es esta. Que fueron los militares los que llegaron a confundir a la gente del mozote. Pero yo cuando caminé ahí, mucha gente me insultó por mencionar este tipo de cosas. Me van a entender que tienen ideologías bien fuertes de izquierdas en esos lugares. Pero yo honestamente no soy ni de un lado ni del otro. Yo solo comparto información. Así que esto ha sido todo por hoy, gente. De hecho, decirles que terminé el video acá en La Unión. Me vine para La Unión porque está muy largo el mozote. O sea, yo pensé el camino, según yo, desde San Salvador hacia el mozote. Era cerquita porque es chiquito El Salvador. Y yo no me imaginaba que eran como siete horas. Siete horas de camino entre desayunar y ir parando. Pues para no sentir muy largo el viaje. Entonces, no terminé el video porque, ojo a esto. Bueno gente, este es un detrás de cámaras de todo lo que hemos hecho. Ustedes ya vieron los videos que hemos grabado. Fuimos a Perquín, Morazán. Fuimos ahí cerca del mozote. Fuimos a todas esas áreas. Pero la gente a veces me pregunta. Y a veces la gente no sabe, pues, todo lo que hay detrás de un video. O qué es lo que se hace durante el video. Pues decirles, para ponerles un punto de referencia. Que nosotros arrancamos nuestro viaje desde El Salvador del Mundo. Por decirles así. Para que ustedes se hagan una idea. Del Salvador del Mundo. Yo creí que El Salvador. Mucha gente dice que El Salvador es pequeñito. Que en un día y que no sé qué se recorre. Y es cierto, pero es cansado. Entonces nosotros básicamente recorrimos desde El Salvador del Mundo. Hasta La Unión prácticamente. Y nos tardamos casi cuatro horas. Y con paradas de desayuno y con todo eso. Y hablando y chismeando en el camino. Pues se nos hicieron cinco horas aproximadamente. Por lo que decidimos hacer una pausa. Y no irnos directamente al Mozote. Ni al Perquín. Ni a todas esas áreas. Porque se nos hizo muy cansado el viaje. Aparte que salimos más tarde de lo planeado. Pero aquí arrancamos gente. Un video normal de cosas que nos hemos encontrado por acá. Cosas que tal vez le recuerden a usted. Cuando estuvo en El Salvador. Y para que vea cómo van las cosas también en el país. Decidí arrancar este video en una tortillería. Gente que para que a ustedes se les haga familiar. Se me vino el humito del comal gente. Pero muy bonito todo. Para que ustedes tengan recuerdos de este lugar. Aquí andamos caminando. Andamos a pie. Y nos dirigimos hacia un lugar. Donde pensamos dormir una noche. Y ya se los voy a mostrar más adelante. Pero vean ustedes. Aquí se escuchan. ¿Qué serán esos? Son los grillos chicharras. Casi no se escuchan ya. ¿Cuánto cuestan las tortillas aquí en esta área de acá? ¿A 10 por el dólar? ¿10 por el dólar? Mira, son bastantes. A 10 centavos cada una. Está bueno. 10 por el dólar el monón de tortillas. Para que se hagan una referencia y una cuara de queso. Una buena merienda. Una buena merienda. No, pero con una cuara de queso y 10 tortillas. Se llena la gente. Para que ustedes vayan haciendo sus cálculos. Si quieren venir a El Salvador y comer bien barato. ¿Con cuánto es un desayuno en los Estados Unidos? 20 dólares. 12 dólares. 13 dólares. Si es con pupusas 15 dólares. Más el fresco. Casi los 20 dólares. Si se compra dos cuaras de leche y se compra una cuara de tortillas y ya hay un desayuno. ¿Te imaginas? Es cierto para los que... Menos del dólar. Exacto. ¿Cuánto vale la leche? ¿Se puede comprar en dólar? Se puede comprar dólar, dos cuaras. Un dólar, dos cuaras de leche. Y es una botellita casi. Y se compra unas 10 tortillas. Las echa en un plato y... Es comida para todo el día. Para alguien que come mucho. Para alguien que come poquito. Pues ahí tiene para comer unos 3 días. Quizás aproximadamente. Con 10 tortillas. Imagínense que económico. El Salvador. Bien bonito. Yo hoy en la mañana eso desayuné dos tortillas con leche y todo bien rico. Por eso les traje este... Desbloquear este recuerdo. Aquí en Comal gente se hacen las tortillas. Y me llamó mucho la atención porque en San Salvador ya la gente ocupa las planchas. Pero las típicas tortillas de El Salvador son las que se hacen en Comal. Esas son las tortillas de toda la vida. Y son las que tienen el saborcito más artesanal. Más rico. Y son de maíz. Pues allá en San Salvador creo que algunos ya comen tortillas de harina y de todo eso. Y en Estados Unidos peor pues. Todas harinas todas procesadas. Después les voy a enseñar a la gente las tortillas en el Comal. Para que la... Va. Tallería obra de Dios. Va. Miren gente. Venganse a la tortillería. Obra. Obra de Dios cuando quieran. Y aquí pueden comprar sus 10 dólares de tortilla para llevar. Sí. Para llevar. Para no usar. Ahí está. Miren ahí están las tortillas en el Comal. Bien redonditas. Nada que ver con las que... Con las que hacen las muchachas allá en Estados Unidos. Si huyen estamos a la orden. Va. Cuando quieran gente. Aquí se pueden acercar. Bien bonitas las tortillerías. Miren ustedes. Ahí están. En proceso. Ahí está el proceso de cómo hacer una tortilla. Para los que no saben. Si. Este método es diferente. Y aquí quiero ver. Porque hay unos que lo hacen a palmada. Y eso que pone abajo que es. Es un nailito. Un nailito. Para mirar el método. Nunca lo había visto. Un plástico. Si. Miren ahí ponen un plástico. Que más rápido. Super. Y bien grandes las tortillas. Bien grandes. Me he fijado también que las tortillas de oriente son más delgaditas. Me como 5. Entonces gente. Ahí está el proceso de cómo hacer las tortillas. Vean ustedes. Esto es diferente. Una manera diferente de hacer las tortillas en el oriente del país. Este no lo había visto. Hay unos que también ocupan la maquinita. Sí. Tengo yo también. También tienen. Y esa cómo se llaman. Tortillera. Tortillera. Vaya. Pero. Hay gente que a veces se complica en Estados Unidos y dice. Yo he escuchado que dicen. Miren. Es que no tengo la maquinita. Si no hiciera tortillas. Vaya. Miren. No se ocupan máquinas. Ahí va. Bueno. No se ocupan las tortillas. No se ocupan las máquinas. Aquí es un puro plastiquito. Y usted las hace. Y aquí puede pasar comprándolas. Miren. Ahí vienen. Los clientes a comprarlas tempranito. Otro dato curioso que me ha llamado la atención. Es que. En el área de acá de la unión. Las tortillas. Y en todos los lugares me he fijado. Es que. Las tortillas. Las tortillas. Y todos los almuerzos. Comienzan desde las 8 de la mañana. Por ejemplo. En San Salvador. Si usted va. Ahí. Todo muerto. Uno llega y quiere comerse un pollito con arroz. Miren. Tiene pollito con arroz. No. A las 11 empezamos. Uno a veces con ganas de tortilla. Bien tempranito. Y nada. Y aquí en la unión. Me he fijado yo. Que vas a las 7 de la mañana. Y ya te tienen el arroz con pollo. El pollo guisado. Te tienen todo. Y. Y me sorprende. Porque. Que horas son. Son como las 9 de la. Las 10 de la mañana. Y ya la gente. Ya están pasando a comprar sus tortillas. Ya está pasando. Ya están empezando a venderlas también. A que horas empieza usted más o menos. A las 6. A las 6 de la mañana con tortillas. Miren. Que ya para el desayuno ya están. Ya para el desayuno. Entonces. Eso es algo curioso de la unión. Y me parece súper bien. Así que ahí les mostré. Gente. El método de cómo hacer las tortillas. Aquí en la unión. Eh. 10 centavos las tortillas. 10 por el dólar. Súper barata. Así que véngase aquí a la tortillería. Obra de Dios. Miren. Está cabalito. Cerca del centro turístico. Ustedes lo ponen Waze. En el mapa. Turicentro. Obra de Dios. Y adelantito. Está. Como a. Cuantos metros. Son unos. 12 o 13 metros. De la entrada. Así que. Cuando quieran comprar tortillas. Nosotros aquí estamos viniendo a comer. Y las comemos con leche. Muchas gracias. De verdad. Vamos a ir a caminar. Todo muy bonito. Gracias. Bueno gente. Aquí andamos en la unión. Porque. Decidí quedarme gente. En la unión. Muy largo el viaje. Honestamente. Para San Salvador. Y dije. Mejor me quedo aquí. Para grabar un video más. Quizás. Que van a ver más después. Que es el siguiente. Pero miren. Dato curioso. En la unión. Cantón el algodón. Donde les mencioné al inicio. Hay un centro turístico. Que se los muestro. Que se llama. Obra de Dios. Ahí están los teléfonos. Y ahí está toda la información. Los horarios. Lo que me pareció genial. Y lo que me pareció curioso. Es que ellos tienen habitaciones. Para que si usted. De San Salvador. Quiere visitar ese tipo de lugares. O sea ir a. Que aquí quedan. Lejos siempre. Pero. Está muy accesible. Está muy intermedio. Por decirlo así. A una hora. Estamos muy cerca. Del cementerio más costoso. De la unión. Que creo que va a ser. El siguiente video. Que les voy a mostrar. Como a diez minutos. Está cerca. De muchos lugares. De acá. De Santa Rosa de Lima. Para que usted vaya a conocer. Las casas. Nice. Que están acá. Pero. Me pareció bueno. Porque es un lugar. Donde usted se puede quedar a dormir. Y saben que. Este día estaba cerrado. Obviamente. Estaba cerrado. Eh. Porque. Son días de semana. O sea. Lunes. Y. Los propietarios. Nos dejaron. Poder quedarnos. A descansar ahí. O sea. Ahí están los números. Para que usted haga reservaciones. Si quiere venir a conocer. Y quiere venir a Santa Rosa de Lima. Eh. Que yo no sabía. O sea. Solo he visto auto hotel. Pero este es un hotel. Gente. Bien nice. Que le vamos a hacer un videito. Y se lo vamos a subir a Facebook. Para que usted. Lo pueda conocer. De hecho. Ahí va gente. Hay mucha gente. Que se viene a quedar. Aquí. En los números. Puede usted consultar. Los precios. Usted solo pone. Turicentro. Obras de Dios. Y ahí le va a aparecer. La dirección exacta. En el mapa. Así que. Con eso. Yo me despido gente. Voy a tratar de hacerles un video. Para subirse los a Facebook. Todo esto. Para apoyar el turismo. En El Salvador. Y para que ustedes entiendan. No se lo dejo aquí en YouTube. Porque hay gente. Que se enoja. Que nos salgamos de los temas. No sé por qué. Pero por eso. Yo a veces. No me salgo. Por ese tipo de gente. Pero en Facebook. Si les voy a postear. Y les voy a enseñar. Unas tomas aéreas. De este centro turístico. Que está muy bonito. Y de este hotel. Obra de Dios. Para que usted. Se pueda quedar aquí. Algún YouTuber. Que quiera venir a hacer grabaciones. Almosote. Pues este. Está muy accesible. Para todos esos lugares. Así que. Con esto. Me despido gente. Dejen su like. No se olviden. Les doy 5 segundos. Para que den su like. Por lo general. No lo dejan. Ya saben. Que estos videos. Son muy difíciles. Me gustaría. Traerme unos 5 seguidores. Conmigo. Para que se den cuenta. De lo difícil. Que es manejar 7 horas. Pagar guías. Pagar hospedajes. Pagar todo eso. Que es al final. Cosas que ustedes no ven. Por eso. Decidí agregarles un poquito. Pero. Allá en Facebook. Les voy a dejar más. Del centro turístico. Para que ustedes se den cuenta. Pues que esto lleva un gran trabajo. Cansancio. Son 3 días. Los que nos hemos estado. En la unión. Pero bien ricos. Hemos comido unas cosas. Están buenas acá. Así que gente. Con esto me despido. Mi nombre es Joseph Isaac. Estoy destruyendo mentiras. Mis redes sociales. Les están quedando justo acá abajo. Y nos vemos. Hasta un próximo video. Bye bye. Se me cuidan. Chau. Agua, agua. Noticias, agua. foz, acuzia. Gracias por ver el video.